sean bienvenidos nuevamente a un excelente tutorial pero sin duda a un magnífico aporte porque ya lo sabes esta clase de aportes siempre te dejo los enlaces abajo en descripción y últimamente les hemos estado dando continuidad a esta clase de tutoriales que son enfocado para dispositivos móviles y obviamente esta no es la sección pero ahora va dirigido directamente a los dispositivos android porque muy probablemente te encuentras en esta situación donde tienes un dispositivo que tiene la pantalla rota e incluso que prácticamente has olvidado lo que es el patrón de bloqueo bueno qué método es más factible para poder saltar esto eliminar el bloqueo por completo pero sin remover absolutamente todos los datos que tengas ahí así es que cuál es el método eficiente que programa podríamos estar utilizando para llevar a cabo lo que es este proceso pues te tengo uno y te lo voy a estar dejando abajo en descripción porque estoy hablando nada más y nada menos que detener 4k para android que ojo los enlaces te voy a estar dejando también en el comentario fijado remueve prácticamente absolutamente todo el código de bloqueo ahí tiene varios frp completamente eficientes así es que también puedes atar lo que es la cuenta de google en varios dispositivos que son los samsung son tres pasos eficientes así es que pues directamente llenos directamente al sitio vamos a descargar lo que es el programa de 4 ok para android así es que en cualquiera de los escenarios de manera eficiente lo vamos a ir a instalar recuerda que ojo esta clase de programas únicamente utilizarlos con tus dispositivos primarios no con dispositivos que te hayas encontrado así es que únicamente en el caso de que tengas absolutamente este problema donde hay que remover lo que es el código de bloqueo o salto de cuenta de google que se te ha olvidado o se te ha extraído y para efectos de este vídeo voy a estar utilizando lo que es la interfaz en el idioma inglés porque porque me parece más eficiente que el idioma español un poco más a lo técnico pero recuerda que tiene aquí diversos idiomas aquí el soporte un poco de la guía en torno a lo que es 4 ok para android como dicho antes se encarga de remover la cuenta de google frp únicamente va dirigido para los dispositivos samsung más sin embargo vamos a estar utilizando poder remover lo que es la el bloqueo del código y accediendo a lo que es remover el código en pantalla el bloqueo bueno tenemos dos opciones uno que es removerlo por completo y otro que es removerlo sin pérdida de datos aunque el proceso será un poco más continuo más siguen para completamente eficiente dicho removerlo sin pérdida de datos va a remover lo que es el código en pantalla para dispositivos samsung únicamente prácticamente son los diversos los dispositivos samsung que se puede ahí realizar lo que es el proceso dándole iniciar no estará ubicando lo que es dispositivo samsung con el nombre del dispositivo y el modelo exacto que es importante conocer por eso es que he dicho que únicamente utilizarlo con tus propios dispositivos que conozcas y va también ojo porque el método para removerlo por completo el screen lock esa pantalla de bloqueo el código en pantalla no se estará pidiendo porque ya pasamos a otro escenario ya nos estará pidiendo que prácticamente conectemos lo que es el dispositivo de hecho estás viendo ahí por ejemplo que no tengo acceso al dispositivo porque hay un código en pantalla un bloqueo así es que cuál es el patrón hay que adivinarlo pero sin duda lo primero es poder removerlo así es que vamos a removerlo ahí así es que dicho esto vamos a removerlo y destacar que ya tengo conectado lo que es el dispositivo así es que voy a proceder nuevamente a ahí acceder a lo que es el programa de 4k para android ahora dicho esto conectando lo que es el dispositivo de manera eficiente nuevamente reorganizando completamente todo para que el programa me lo identifique finalmente cuando ya esté conectado pues el mismo programa me estará indicando el procedimiento es eficiente vamos a estar observando ahí que 4k estará localizado lo que es el dispositivo para que directamente pues ahí por ejemplo ahí está carga única o transferencia de datos y la transferencia de los archivos así es que hay que seleccionar la transferencia de datos para que el programa los identificando porque no me lo estaba identificando correctamente es que vamos a esperar un poco ahí recuerda que como dicho 4k para android va a estar abajo en la descripción nuevamente a reconectar el procedimiento donde debe de ser hay un poco continuo así es que una vez que ya no los identifique que programa me ha identificado lo que es ahí el dispositivo bueno hay que seleccionar lo que es el dispositivo samsung de manera eficiente funciona para varios dispositivos pero con el samsung trabaja pues más de manera correcta así es que ubicarnos en la posición del samsung ahí por ejemplo nos estará indicando que se va a remover completamente todo vamos a poder darle ahí en remover lo que es el screen lo que la pantalla de bloqueo le podemos destacar ahí que por ejemplo se nos estará borrando los datos porque bien podríamos haber seleccionado el borrado bien podríamos haber seleccionado la opción de borrar sin datos o la otra pero esta me parece más completa así es que cuando estemos dando clic ahí no estará advirtiendo que se estará llegando al cien por ciento y después de esto nos está indicando que accedemos al modo de recovery donde son tres pasos sencillos los cuales nos destacan que hay que entrar al modo que se llamaría por ejemplo en el iphone en modo dfu al modo recovery donde para después de esto habrá que restablecer completamente todo pero como he dicho ya el programa antes lo ha hecho completamente y bueno son tres pasos ahí nos destaca logo de lo que es el android para posteriormente dirigirnos a remover todo y un revoke system out para que ahí no estemos indicando que con otros dispositivos estos son mismos tres pasos en wii p data factory reset darle clic en yes y posteriormente darle en revoke lo que existen así es que estos son para dispositivos samsung y este que estás viendo es para otros dispositivos así es que esto es prácticamente lo que se indica le damos en siguiente y cuando le damos en siguiente nos dice que se ha removido de manera eficiente lo que es el código en pantalla el código de bloqueo así es que nos dice también que podemos compartir todo esto y bueno ya tendríamos acceso a lo que es el dispositivo donde pues ya de esta manera pues finalmente se ha removido por completo lo que es el código bloqueo de con el programa de 4 con el programa de 4 ok para dos veces que podemos darle ahí vamos a ver un poco lo que es esto desde fuera directamente con la pantalla vamos a observar que de manera correcta pues tengo acceso ya al propio dispositivo así es que finalmente ahí lo tenemos recuerda que hay dos maneras puedes remover todo un método para poder realizarlo sin pérdida de datos así es que todos los enlaces te lo que estar dejando y abajo en la descripción recuerda que como siempre todos los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción de tengo ser 4 ok y bueno obviamente consulta los enlaces porque tiene una versión free una versión pro y un código de descuento magnífico del 30% que eso también va a estar ahí en descripción porque es importante que puedas probar esto con tus dispositivos android en diferentes escenarios así es que nada yo finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera y y y y i 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 Gracias por ver el video.